Siguen las consecuencias de lo que fue un durísimo enfrentamiento, sangriento inclusive, en donde llevó la peor parte el propio jefe de la policía de la provincia del Chubuto, recordar imágenes que realmente impactaban en la primera plana de los diarios o también algunos videos que se conocieron. A propósito de este tema, el propio comisario, jefe de la policía, el comisario Gómez, tuvo una cámara instalada en su cuerpo y filmó lo que fue un diálogo previo, lo que posteriormente fue el enfrentamiento de gente violenta que hoy por hoy tendrá que rendir cuentas en la justicia, de hecho estuvieron detenidos, no menos de 24 horas, luego fueron dejados en libertad, las consecuencias también serán institucionales, pueden llegar a perder los planes sociales que cobraban de parte del gobierno de la provincia del Chubuto, más seguramente alguna cuestión judicial que se está ventilando por estas horas. Veamos qué pasaba con estas imágenes que el propio jefe de la policía proporcionaba luego y se hacían públicas. Precisamente lo que comenzaron a hacer es acopiar cubiertas, trajeron bidones de nafta y comienzan con la apertura de una garrafa de gas que le dejan el grifo abierto y amenazaban con encendedores de prender la boca. Y bueno, llega un momento en donde no solamente podíamos oír el silbido típico de la fuga del gas a través del grifo, sino que también percibíamos el olor. Entonces le saco la garrafa y le arrebato en un descuido la garrafa, la arrojo atrás de la formación y es ahí donde ellos comienzan con una agresión de medida contra el personal, empiezan con unas piedras que ya tenían preparadas, que esa fue la sorpresa nuestra, por cuanto las mochilas que entendíamos que estaban cargadas con elementos propios de comestible, refrigerio y demás, porque venían ya hace días manifestándose, nunca había pasado esto, y sacaron piedras, elementos contundentes que no son propios de la zona, de la urbanización de la zona. El personal policial hace cobertura con sus escudos, no hay una reacción de reprimir, y comienzo a ver que comienzan, las situaciones son elocuentes, comienzan a caer los efectivos. Siento un golpe en la cabeza también, y me doy cuenta de que de seguir en esa posición nos iban a superar, nos iban a avasallar, nos iban a hacer pasar un muy buen momento, entonces dispongo que la infantería avance, lo disparan agresivo químico, se rompe esa muchedumbre, salen corriendo, en la fuga, algunos se suben a sus vehículos particulares que los tenían estacionados en las inmediaciones, uno de ellos, en este caso que usted refiere, toma en contramano este vehículo, un Chevrolet Corsa, y lamentablemente venía un jovencito que iba a la escuela en bicicleta, salía de su casa, y lo atropella. Eso significó que el jovencito saliera volando por los aires, a una altura estimada de 2 metros, cae fuertemente al pavimento, motivo por el cual tuvo que ser internado en el hospital Santa Teresita de Raus.